La archiconocida frase, errar es humano, parece estar a la orden del día, y es que desde el 7 de marzo el edificio de la Intendencia, ubicado en Plaza de Armas 1028, ha estado funcionando sin su certificación de sello verde, con el cual todos los edificios deben contar de manera vigente. Dicho sello es el indicador de la certificación de las instalaciones de gas, y se rige por la norma 489A. Por consiguiente, que un edificio no cuente con la vigencia de este, quiere decir que la posibilidad de que existan en estos lugares cocinas, estufas y calefones en mal estado, y que puedan provocar fugas, con el riesgo de asfixias o incendios. Es una realidad que hoy por hoy está presente en todos los edificios que no cuentan con su sello vigente. Compleja situación de la que curiosamente José Gallardo, administrador responsable del edificio, no estaba al tanto. Y tras esto señaló que tenía absoluto desconocimiento de la norma, aunque a modo de defensa manifestó que tal edificio no tiene problemas de normas de seguridad, por ser un edificio que solo cuenta con no más de dos años de vida. El sistema de seguridad y el sistema de gas están funcionando al 100%, señaló. Por su parte, Juan Bartícevic, director regional de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC, enfatizó en que el administrador como tal debe preocuparse de que su edificio a cargo cumpla con sus papeles al día. Para estos efectos se deben efectuar inspecciones periódicas de las instalaciones. El sello tiene una vigencia de dos años y es responsabilidad de los administradores de los edificios el cumplir con esta normativa. Evidentemente que hay una acción que tiene que regularizar. Hay instrucciones que se impartieron en su momento para el caso de los edificios públicos para que se efectúe esta certificación. Ley pareja no es dura, dice la frase. A estas alturas casi cliché. Y es que así como a los ciudadanos se les exige cumplir a cabalidad con ciertas normas de certificación de seguridad en las instalaciones de gas de sus viviendas, llama la atención esta situación que acontece con el edificio de la Intendencia. No cabe más que exigir que el gobierno regional cumpla la brevedad por normas de seguridad. Uno puede entender que los edificios públicos no pagan contribuciones, pero evidentemente que sí tienen que cumplir con todas las normas de seguridad que se imponen en la ley. La función pública debe ser llevada adelante con la mayor rigurosidad de cumplimiento de las leyes. Son los primeros en llamar a cumplir las leyes y las normas. De todas maneras, y en palabras del administrador del edificio en cuestión, aseveró que esta semana el tema de la renovación del sello estaría resuelto. Cabe considerar que en la región funciona solo una empresa certificadora y también representa cierto grado de complejidad. Por el hecho de que hay que revisar todos los departamentos, entonces hay un tema de coordinación con los usuarios de cada departamento. Por ello, aún más la urgencia de regularizar a la brevedad la renovación de los sellos verdes vencidos. Además de este inmueble, existen otros edificios emblemáticos de la ciudad que presentan su sello verde vencido. Tal es el caso del kiosco turístico de la Plaza de Armas y el edificio Victoria, ubicado en la intersección de calles Lautaro Navarro y Roca, cuyo sello está vencido desde el año 2007.